Cada mañana despierto anhelando tu boca Ignorando que me hago más años para recordar Que aquellos besos que me dabas son como puñales Que se clavan dentro de mi alma y no dejan pensar Que mi cuerpo es ahora el cielo al que nunca llegarás Ya no quiero más de ti, necesito respirar Y a veces siento como un fuego corre por mi cuerpo Y no entiendo lo que estoy viviendo Pero encuentro así mi ansiada libertad Por eso quiero olvidarte, echarte de mi mente Y no verte, demostrarte que prefiero solenar Ya no quiero tu boca Cuántos recuerdos guardados entre sal y arena Supiro que arrastra una nube más allá del mar No creas tenerme cautivo, ya todo ha acabado No quiero oler tu perfume y volver a pecar Que mi cuerpo es ahora el cielo al que nunca llegarás Ya no quiero más de ti, necesito respirar Y a veces siento como un fuego corre por mi cuerpo Y no entiendo lo que estoy viviendo Pero encuentro así mi ansiada libertad Por eso quiero olvidarte, echarte de mi mente Y no verte, demostrarte que prefiero solenar Ya no quiero tu boca No me importa estar perdido sin saber dónde mirar Solo quiero ver tus ojos lejos de mi caminar Y a veces siento como un fuego corre por mi cuerpo Y no entiendo lo que estoy viviendo Pero encuentro así mi ansiada libertad Por eso quiero olvidarte, echarte de mi mente Y no verte, demostrarte que prefiero solenar Ya no quiero tu boca Ya no quiero tu boca Ya no quiero tu boca Ya no quiero tu boca